Sí, porque no hay tiempo Regálenme un poquito de retorno, así va a estar amable Vamos pa' allá, pa' allá Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el mejor Te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el curso Ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, voy a desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberina Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito Despacito, aceréramela, aceréramela Puerto Rico Hasta que las células quiten hay bendito Para que mis seños se queden contigo Despacito Voy a desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Yo quiero en malicia Con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la pieza Despacito Gracias Gracias La versión acúbrica Explotó la bomba Quiero que nos cuentes rapidito Cómo la escribiste Cómo fue el proceso Te juntaste con Luis ¿Qué pasó? Fue rapidito Relativamente rapidito Fíjate Fonsi y yo Tenemos una amistad Larga Hemos escrito Discos anteriores Para él Ha tenido sencillos Que hemos co-escrito Estábamos hablando Sobre que ya Él quería empezar a trabajar Para su nuevo disco Y regularmente Cuando uno llega a una sesión A mí me gusta Por ejemplo Siempre llegar con un título Con una idea Y también tengo Autores que lo hacen En esta ocasión Fonsi llegó con la idea De Despacito Se me ocurrió esto Ya él tenía el título Tenía la idea Vamos a hacerlo en una playa En Puerto Rico Esa frase A él le gustaba Para arrancar el coro Le dije Guardémosla para el final Hagamos algo Como un poquito más Internacional Y metemos tu toque boricua Al final Y a partir de ahí Empezamos a crear Melodía La letra La canción Quisimos cuidar mucho Que la canción Conectara con la gente Rápidamente Que fuera fácil de entender Pero que tuviera muy buen gusto Fíjate que tiene mucha metáfora también Escribir con responsabilidad Para mí es súper importante Porque entiendo Que las canciones Que nosotros hacemos Tienen una responsabilidad Que es la de ser El soundtrack de la vida De otra gente Y que nosotros nos vamos Pero ellas se quedan eternamente Entonces cada cosa Que uno plasma Por lo menos Es la forma en que yo He llevado mi carrera Tengo el cuidado De Valga la redundancia De cuidar Hacia dónde va a llegar Y cómo va a llegar Porque muchos De pronto pasan por este camino Para ganar fama O ganar dinero Yo lo veo Yo veo la música Como una misión Y como un vehículo Que utilizo para llegar A las vidas de los demás Para que puedan traducir Sus sentimientos Para que puedan En determinado momento Curarse Como decía Manuel Entonces Lo hicimos con esa Con esa Apertura de mente De saber Vamos a hacer algo Que sea actual Pero que sea una transición Fácil para él Él tiene el sabor boricua En la sangre obviamente La gente estaba acostumbrada A verlo un poquito más En las baladas O bailando un poco más pop Cuando realmente Pues él también tiene Este sabor en su sangre Y para él fue algo Realmente natural Y yo creo que se unieron Los planetas Que Daddy Yankee Le puso también La cereza Al pastel Con su arte Y que realmente Pues conectó rápidamente Con la gente Y lo importante Dentro de esto Es que podamos conectar Con la gente Porque esas son las que Se quedan para toda la vida Gracias Cérica Puedo seguir un poquito más O se termina